Para memorizar la sintonía Si Para memorizar la sintonía Si, manual acá Osea, te buscas todas las radio Y te las grabas Usted sabe que 7 y media vamos a tocar todas bocinas, no? Ya le avisé ¿Por qué no te mando? Café, ¿querés? Bueno, no hay problema Yo tomé Saruso con gran harina Acá el único que tomó fui yo No, no, no ¿Vos sabés que tomé? Te lo recomiendo, es muy rica esa razón Como esta Y con un poco de speed Ya sé Y esto que es 4x2 4x2 4x4 de alta 4x4 de alta Ahí también baja Si Como las anteriores siguen teniendo problemas de Que la caja sigue siendo muy liviana A no ser que la andes con Con algo de tara De kilos Ah, vos decís la caja que patina mucho al verano? Si, si Yo la anduve todo el verano en Pinamar y me anduve al pelo Ahí está Y velocidad máxima La 2x2? Si, la 2x2 Yo anduve en la autopista a 170 Le cuesta Le cuesta con viento a favor ahí Anda Anda Si, si llega Y el consumo es relativamente Le cuesta No, no Es como la 3.0 Más Si, un poquito más Una locura la fuerza que tiene la otra Impresionante Pero esta La verdad que al pelo Es como que Esta no le falta fuerza A la otra le sobra Le sobra Es como la 3.0 Yo también me da cuenta que le sobra el motor Bueno el motor que tenía esa era buenísimo Y este Si, consumo Porque la otra más o menos a 120 Te gastaba relativamente 500 gramos Esta es un poquito más económica De que? La 3.0 con esta Son muy parecidas en consumo Si? Muy parecidas Por catálogo son casi iguales Los catálogos ten en cuenta que es A 110 Si Tanto oxígeno, tanto de temperatura No se que Y marca 9 litros Después a vos te suben obviamente Sería 10 litros lo siento Si Serían 20 Luego acá la venta gasta 500 gramos ¿Está bien? Ahí en 9 litros Un poquito menos de 500 gramos En 9 litros dicen catálogo mixto entre los productos y ciudadanos Si Y así como te digo Es con esas condiciones que no hacen nunca Si no La 10 litros Ponele que es muy poco La sexta que les hicieron es Dice que baja mucho Si, eso es lo mismo que el AMA Ya Le vamos a disfrutar Tiene el mismo sistema En el sexta lo Si Va Re relajado Si Y la 3.2 si gasta mucho mas No, no, no son muy parecidas Si? Lo único que te variegues el costo después de esto Son muy parecidas En consumo Si, si obvio No 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 19.30 1 Oficial 19.30 Gracias a todos Estamos juntos Justo Justito En la fiesta de eso No, no, no No, no Tengo un viaje No tenía nada La carpa delante Y después se enoja por el frente Vamos con la malita No interrumpas este momento, pastor No interrumpas este momento, pastor Tiene peaje Chejen de pecado sin error 31 chicos, ya pasó el minuto Gracias por todo chicos Un lindo bien día Saludos fuerte a la voz en off Gracias Gracias Si, por favor, no se desconcentre Mira, mira Mira, mira Miren nada más que miren Acá tenemos, acá tenemos la calidad La calidad, eh La calidad No tiene nada de marca O sea, yo no pregunto nada Porque en todo lo que dice Perolilla Con eso me jodió Luisa va, ¿me tomó? Perolilla está todo siempre con el tema de fuego Dime Marianito Pregunta ¿Cuántos centros adelantizan? Frontier 4 Y en la otra 3 Muy bien No, en la calidad no Nada de resistencia Muy bien Eh No, no No, no Por favor ¿Tú me copias? No No Facundo de Ford Sí, que nada Eh, pregunta ¿Quién está yo a eso? ¿Quién está yo a eso? No, no, no Pregunta Pregunta Iván Sí Escuché solamente pregunta Iván Mandame para adelante No puedo mandarlo más para adelante Sí Diagonarla hacia adelante No, así No, así No, así No, así No, así Delecha Delecha para arriba Para el cielo no Bueno, así Delecha Que viene para abajo ¡Ah! Si Cuidado Así bueno Tiene una trompa Muy bien Metete para adelante Quedate para adelante Quedate Quedate ¡Jajaja! ¡CANTE! Ya tenemos una gilita de Mendufuente ¿Que es la pila es larga? Estamos en la fiesta Jajaja Conmigo pasa ahí todo ¿Viste? Juerritito Si, seguro Es Iván, pero no agarren la otra del límite Fuimos a las carreras y viste Pasaba ahí todo conmigo Felicitaciones a ese tren delantero de la Forca Amos todos los 12 días Gracias Raza fuerte No ¿Se puede acercar? Gracias Yo te no escucho eso cuando vine Una vez Todas estas conversaciones El último día El último día puede pasar de todo Lo que no te imagino No... No llego No se empeñó El segundo día Lo que no me ha hecho Va a hacer Maltura Cuidado Un poco de techo viendo como sube Vamos Esa, vamos Viene a la vieja Dime en este Javito Quiero ver Un punto ¿Veis? No se siente No se siente Se siente Un punto Un punto ¿Veis? Uy la llave se te metió mal en el medio Se te metió justo en el medio la llave Opa Mira la inclinación La vía, la vía, la vía la mano y muestra la inclinación Desde la ventana ¿Aca? Pero no está cerca de la ventana ¿Qué es el director ahora? Es el director de cine Gente la 3.0 y esta te llevamos con la anterior Si Si No te escucho Me metiste en un aprieto No Esta es mucho más cómoda Si esta es la nueva Acá suelto todos los pedales Eso es cierto No le falta fuerza No, pero a la otra le sobraba Y a la 3.0 La 3.0 me dijo que es tremenda No sabés lo que es Impresionante Impresionante La polenta La polenta que tiene es Impresionante Un cambio en tercera No 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 ¿Qué crees que te dicen? ¿Qué crees que te dicen? A ver A ver A ver Ahí se le tuviste una boca Estuviste una bocha acá Está muy linda aquí Si, es muy bonita Pero la 3.0 va a mirar muchas naves también Si también Si también Y lo que tiene es la promovida Pero con esto hay otra cosa Una ruta linda Ahí viene con eso que la otra no lo traía La 3.0 ahí abajo Eso no lo traía Ni eso ni el Bueno acá el comando todo eso es distinto Es toda la camioneta distinta No tiene nada la otra El motor es distinto La consola, si claro la consola Ah, le camionas a la consola Mirá Hola Pastor Pumas Hola Eh El nombre es el nombre El nombre es el nombre El nombre es el nombre Después no tiene nada la otra Lo que no se bien son los precios y las diferencias de los precios. Y una de estas nuevas creo que está a 200, así. Y la 3.2 base creo a 250. Bueno, gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video